Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés teniendo un excelente día y el día de hoy te voy a platicar como Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Quima Sofía y Mini J.D. se fueron de viaje, así es, y ahora se encuentran en República Dominicana. Esto más que nada porque como yo te había comentado anteriormente, les iban a estar los premios Hit. Y pues bueno, antes de compartirte esto te voy a platicar otra noticia muy interesante que yo ya te había compartido, pero casi nadie me hizo caso sobre esto, y es que Francisco Alvarado ya tiene lista su primera canción. Así es, Francisco Alvarado también va a ser cantante. A continuación te voy a compartir cómo él nos dejó saber esto, así que aquí va, no te digo más, y aquí va. Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy me van a acompañar a escribir mi primer canción en un estudio, así que... Amigos, la canción está lista. Si tú quieres escucharla, solamente dejamos a ver aquí en los comentarios, dale mucho like y mucho amor a este video, y nos vamos en el próximo video. Bye. Y bueno, como pudiste ver, la primera canción de Francisco Alvarado ya está lista, y podemos ver inclusive por ahí a Gothex ayudándolo, etcétera, entonces algo bastante cool, así que se acerca la primera canción de Francisco Alvarado. Y bueno, ahora sí te voy a compartir a continuación cómo se le están pasando Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, Quima Sofía y Mini J.D. en República Dominicana, así que te lo voy a compartir a continuación, están bastante contentos, bastante felices, sobre todo Juan de Dios Pantoja por su próxima presentación, y pues te lo comparto aquí a continuación, ¿ok? Así que, aquí va. Por fin llegamos a República Dominicana, estamos muy contentos. Wow, qué bonito se ve todo por acá, y el ambiente es increíble. En el aeropuerto estaban tocando música unos chicos, nos pusimos a bailar. ¡Familia, estamos en RD! Aquí está mi gordito, aquí está mi gordita, dormidita, descansando. Ahora tuvimos una escala muy pesada, estamos cansados, por eso vivo en pijama, aquí son las sespientes de la tarde y nosotros ya estamos en pijama. El único que ha descansado súper bien es este amiguito de aquí, ¿verdad, mi amor? Pero nosotros estamos muertos, gracias a Dios, ya estamos. Familia les decía que ya estamos en una casita descansando, por fin, después de un día tan largo, y pues nada, recomendamos algo que hacer aquí en RD. ¡Qué pacho, mi amor, chiquilla, le dio, chumilla, 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 chumilla. Me cautivo su aroma, sus padres la cuidan porque es la más linda en la zona, si preguntan por ella en el barrio una santa paloma. Y bueno, como pudiste ver, ahí están ellos bastante contentos y pues obviamente, ¿no? Ya que la presentación que va a dar Juan de Dios Pantoja seguramente va a ser algo bastante increíble y obviamente va a haber otros artistas por ahí, entonces es un paso muy importante para Juan de Dios Pantoja lo que se acerca para él. Y bueno, algo bastante interesante es que como viste, está Mini J.D. con ellos, no como en el viaje anterior que lamentablemente no se lo pudieron llevar porque pues no estaba su visa lista, etcétera, pero pues ya viste que Mini J.D. esta vez sí los acompañó en este viaje, algo bastante cool, algo bastante increíble. Ahora imagínate los futuros viajes que vayan a hacer todos juntos, como ahora sí Mini J.D. puede salir del país, etcétera, pues algo bastante increíble. Recuerda que si quieres ver esta presentación de Juan de Dios Pantoja, la vas a hacer a través del canal de HTV Música o de la aplicación LosHit.tv que yo te estoy dejando aquí el primero de julio, ¿ok? Pero bueno, tú coméntame aquí abajo qué piensas de todo esto. Tú ya tienes descargada la aplicación de LosHit.tv para ver a Juan de Dios Pantoja en la presentación. No la vas a descargar. No sabes cómo descargar aplicaciones. Sí, no. Bueno, tú coméntame aquí abajo qué es lo que vas a hacer. En fin, espero que te haya gustado el video que te traje el día de hoy. Recuerda que si te quieres enterar de las últimas noticias y novedades de todo el Team HookyLock, lo vas a hacer aquí en este canal. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita de notificación y te van a estar llegando todos nuestros videos. Recuerda que yo soy Diotper y yo estoy aquí para informar. Chau.